¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy toca echar una acampadita. Nos pusimos de acuerdo porque fue cumple del bander, es de mi primo. Vamos a ir a Huasca, un pueblito aquí en Hidalgo que se considera pueblos mágicos. Entonces vamos a ir a acampar allá. Va a estar padre, vamos a ir varios primos, van a ir varios amigos. Entonces lo único que me falta es pasar a recoger. Ya tengo a Baquerín en la batea. Pero me falta ir por el buen Jack. Estoy listo para partida. ¿Qué pasó Miyaki? Vámonos, vámonos gordito, vámonos. Vámonos mi amor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? La otra botella, güey. ¿Eh? ¿No agarraste la otra botella, Santiago? Sí, aquí está. Dile, ya me la tomé, papá. Heladita. Heladita. Congelado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. El saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bajamos a un pueblito que se llama Velasco Que está como a 5 minutos de Huasca Más o menos, porque de aquí vamos a ir a otro lugar No me acuerdo como se llama Vamos a ir a un rancho que tiene incluso Un manantial De hecho hay hasta Cascabeles, hay serpientes de cascabel Que es a lo que venimos Entonces vamos a comprar de comer Y nos vamos para allá Ya llegamos Ya, ya Santi, ya abajo Aquí es Costó un poquito estar Lejos, pero Estamos realmente alejados de todo Y ahorita vamos a ir a un manantial que está muy, muy chido Ven ¿Por qué no lo agarras? Que no David ¿Eh? No, no lo agarras Lo pelear ¿Dónde vamos? ¿Al río? Aquí, no, no puedes bajar por el río Por el río tienes que bajar más adelante Pero el que sabe es Don Pablo Ok Hasta aquí llegas, mira Ahí, ahí párate Y ahí empieza el Ah, no, acá está la piedra más parde Mira, mira, ven Sí, pico en pico Ahora soy uno más suyo Vete Ah, es chido, eh Maquero, ven Ese es un tubo de agua, ¿verdad? Ese va a Pachuca Y el manantial, ¿dónde está? Acá Oye Andamos buscando y aquí ya bajamos más Pero no encuentro ninguna cascabel Ya moví algunas piedras y todo Así que sigo con la misma conclusión a la que llegué con Eder De que pues todos esos que según hacen los documentales que van a buscar un animal Pues es falso Que mucha gente aquí dicen que hay muchísima cascabel Y ahorita estamos buscando Se dicen que hay mucha cascabel y que sale Y ahorita que estamos buscando no sale ni una Entonces llegamos a la conclusión, Eder y yo, que pues todos esos animales son puestos Pero pues vamos a ver si encontramos algo más Lo que sí es que Está muy, muy padre Muy bonito Está un poco Medio Este Complicado Caminar Pero Está muy padre Chequese nada más el tamaño de este árbol La edad que hay de tener Está muy padre como para hacer una casita en el árbol Oye don Pablo, ¿y dónde salen las víboras? Por ahí en el Ahora sí que por ahí en el ¿Sí? ¿Todo el tiempo salen o qué? No, casi no ¿No? Casi más ahorita en este tiempo de Cuando más salen es en el mes de cuando se aproxima a julio ¿A poco? O sea ya para finales de este Ajá Al principio de julio es cuando salen Ah, ya eso vine Y luego salen como cuando Por este tiempo que se aproximan las aguas Salen a tenderse por ahí Ya luego se meten por ahí bajo las piedras Entonces a ti si te aguanta A ver si voy a tirar a la de la heña ¿Cómo te dejaron tus botas? ¿Eh? ¿Cómo te dejaron tus botas? Ya sé pinche perro Mordió mis botas David, pero dejaste el camino más difícil ahora wey Ahí va a caer tu tío y yo Venimos a un río Vamos a ver qué tal está Dice mis tíos que eso que se ve allá Es una hacienda donde antes acuñaban la plata Imagínense los años que hay de tener eso De hecho está enterrado Así como que el mismo cerro se fue deslavando Y lo fue enterrando Y ahora dice que era un pinche riazo Igual Toma chivón el de allá Hay peces ¿Sí? No, renacuajos Pero aquí vi un renacuajo Ahí miren Son renacuajitas Ahí otro Ahora es como una Otro escarabajo pero Ahí está Está de regreso wey Vas, cruzate Van wey Cruza el puente Winniepoo ¿Quién se está? ¡Ah! Agilidad Vas Diego Vas, vas, vas Yo te quiero ver a ti cruzar Ah, yo sí me voy a romper Aguas con los botines Están tipo que se les vuelan Venga Santi Eso Ay, ay, ay Sí, eso Ay, ayúdalo wey Recíbelo ¿Ves tu hacha? Pásamela Farid Pásamela hacha Pásame la herramienta Para pasar Oye, aquí está padre Lo hubieras bajado tantito Su espalda En la piedra no Tonto, la vas a desmadrar Ah, estás bien tonto Ni solo una hecha a aves Si no me va a caer Avientamela Avientamela hacha Ahí pisa de esa grande Ajá Eso, leee Ah, pichete cochino Y caga, güey Miren todas estas construcciones ¿Cuántos años han de tener? Se ve que era todo esto De la hacienda antigua Donde hacían la moneda Donde acuñaban Donde acuñaban si han empapado el pie el todotonto las mías tampoco se les mete el agua a ver, rentale un ratito mas está al lado el agua si, está fria pero bien fria como que acaba de pasar si no me equivoco son como de mapache los deditos alargaditos si no me equivoco si son de mapache ahorita los quiero ver a los dos al pozo no, no... a dos no, no, no... cae, no, 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 no no, 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 no... cae, 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 cae... Casi te vas para atrás, tío. No, trajiste los peores zapatos para venir a caminar en un río, tío. Mocasín. Ve, güey, vamos. ¡Ah, la madre! Ahí está chingón, güey. ¿Miren esta piedra? Pero miren esa. Güey, vamos a meternos ahí, güey. Yo me voy metiendo. Déjenme echar una miada ya. ¡No, güey! Aquí, aquí voy a harinar. ¿Clavadito o qué? ¿Qué? Júralo. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Encontramos los lentes. ¡Vamos, güey! A ver que se me dañan. Échalos para acá y yo aquí los agarro. No, así con... ¡Ah! ¿Sí, cabal? ¡Ah! A ver, dámelo a mano, güey. Está rica, ¿eh? Está rica. Ya, estoy de hecho rica. Guay, ¿cómo aguanta? ¿Eh? No, ahí está. ¿Ahí arriba? ¿Esta, güey? ¿Seguro? Sí, güey. ¿No quieres seguir arriba mejor para no perderlo? No, pero acá arriba. No va a ser de tu enfrente. Farid, David, Santiago. Ahí tenía su mosca. ¡Chingado! ¡Santiago! ¡Hala madre, los jugos del hambre! ¡Hala madre! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Échale, mi banders! Está súper fácil. ¡Échale! 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 ¡Eso! ¡Eso! No, pues sí, después de que descansaste media hora allá abajo, pues sí. ¿Cuándo descansé? ¡Qué divertido fin de semana, eh! De verdad, la pasé muy, muy bien. Ya saben que siempre con mis primos todo es una aventura, es pura risa. Pero el hecho de ir a explorar un pueblito estuvo genial. Aquí en Hidalgo tenemos esa gran ventaja. Hay muchos lugares que se llaman Pueblos Mágicos, que la verdad, si no los conocen, se los recomiendo ampliamente. Las cabañas en las que nos quedamos ya están en renta, ya están terminadas, ya están amuebladas. Así que, seguramente cuando estén viendo este video, ya van a estar disponibles para la renta. Ahí les dejé los teléfonos por si alguien quiere venir, la verdad, se los recomiendo. Guasca es un pueblito muy mágico, es un pueblito muy bonito. Y además por ahí, por ahí cerca hay otros pueblitos que también están muy padres, donde hay bastantes cosas que hacer. Este el chico, este el real, que pues estaría padre que hiciera algunos videos de todos los pueblitos mágicos que hay aquí en Hidalgo. Para que los conozcan, para que si les gusta todo esto de la naturaleza, de ir a acampar, del bosque, de alejarse completamente de la ciudad. Se los recomiendo bastante. Ya después haremos más videos para que los conozcan. Y pues a lo mejor irnos moviendo de estado en estado, ir a conocer esos pueblitos bonitos, esos pueblitos mágicos. Para que si no saben a dónde escaparse un fin de semana, pues lo tomen como opción, ¿vale? Así que cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Los quiero. Bye.